Un informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides ajustó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para el presente año, al que ahora sitúan en menos 5%. Este sería el tercer año consecutivo de recesión económica, provocada por la crisis política, la caída de la inversión privada nacional y extranjera y por la contracción del comercio, el turismo y la construcción. El informe también advierte que el desempleo pasará del 5.5% observado en 2019 a 6.8% al finalizar 2020, lo que implica que al finalizar el año 43.000 personas habrán perdido sus trabajos. La reducción en los ingresos causa un aumento en la tasa de pobreza que se estima de 31.3% en 2020, equivalente a unos 2.1 millones de personas viviendo con 1.76 dólares o menos por día en Nicaragua. La Asamblea Nacional discutirá este viernes la llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, según informó el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, durante la cuarta sesión ordinaria legislativa. La Junta Directiva ha aprobado la convocatoria para el día viernes a las nueve de la mañana a sesión para que con la debida dispensa revisemos la ley de agentes extranjeros. El objetivo de esta ley es establecer dos categorías de ciudadanos y a quienes se les catalogue como agentes extranjeros, se les suspenderán sus derechos políticos y autorizará la confiscación de sus bienes. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, llamó a cumplir con la campaña tardía lanzada por el régimen para prevenir el COVID-19, casi siete meses después de los primeros casos en el país. El director en emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, llamó a la población nicaragüense a acatar esta campaña y no bajar la guardia, a pesar de percibir una disminución de los casos. Es necesario tomar en cuenta esas recomendaciones porque en la sensación de que hay menos casos, todos bajamos la guardia y pensamos que hemos salido del problema. La verdad es que la COVID-19 va a estar con nosotros durante largo tiempo y es necesario extremar las medidas, especialmente cuando tenemos esa sensación de que no va a pasar, porque nos va a pasar. Por otro lado, recordó al gobierno de Nicaragua que para poder hacer un análisis más detallado y dar recomendaciones específicas de la situación del virus en el país, necesitan un informe e información por parte de las autoridades nicaragüenses. Y en ese sentido, nosotros, para poder hacer un análisis más detallado y exhaustivo y poder dar recomendaciones específicas de Nicaragua, necesitamos un informe e información sobre las localidades, el tipo de personas, los tiempos, el número de pruebas, la capacidad de los servicios y muchos otros aspectos que esperemos que el gobierno de Nicaragua envíe, comparta con nosotros o que permita que el equipo de evaluación, de apoyo de la OPS pueda ayudarlos en hacer un análisis directo. Este martes, el Ministerio de Salud cayó sobre los más de 6.000 muertos por COVID-19 que confirman sus propias cifras de decesos. Según el análisis publicado por Confidencial, y esta semana agregó una muerte para sumar 154 fallecidos oficiales por la pandemia. Este miércoles, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro lanzó la campaña cívica Los Nueve Pilares de la Democracia, basada en la concepción de república del periodista Pedro Joaquín Chamorro y la expresidenta Violeta Barrios. Su directora, Cristiana Chamorro, expresó que la campaña tiene como objetivo compartir a esta herencia política de Pedro Joaquín de una manera gráfica y sencilla y transmitir el legado de lucha por la democracia, paz y desarrollo. Los nueve pilares son libertad de expresión y de prensa, elecciones libres, no reelección, derechos humanos, la verdad, justicia social, el estado de derecho, pluralismo político e integridad. Y fueron ilustrados a través de videos cortos que forman parte de esta campaña que fue dedicada a la memoria de las víctimas de la represión de 2018. Según el monitoreo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en las últimas semanas se han registrado 43 agresiones contra la libertad de prensa en el marco de la promoción oficial de las iniciativas de leyes punitivas, que han sido perpetradas en contra de periodistas, jefes de prensa y medios de comunicación, ejecutados principalmente por la Policía Nacional. Tras varios meses de tensiones entre la dirigencia de Medardo Mairena y líderes territoriales de Río San Juan y Nueva Guinea, la fragmentación del movimiento campesino se concretó. Más de 90 integrantes de las bases campesinas en Río San Juan eligieron su propia representación y desconocen la coordinación de Mairena y Juana Juárez. La coordinación nacional que nos representaba ya no nos representa y no representa al movimiento campesino anticanal, reza parte de la misiva divulgada durante el fin de semana. Los conflictos internos entre los campesinos de Río San Juan y Nueva Guinea con la dirigencia de Mairena apuntan surgió por la falta de información y consulta en decisiones tomadas por la organización. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la sátira de las noticias con Juan Carlos Sampié en La Última Mirada News, en su capítulo más reciente, el premio al talento de Ana Julia Guido y Paul Ockist.